¿Qué tal amigos? Yo soy AG Sainz y sean bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión les traigo este dibujo de Goku en Super Saiyan 3, el cual es para la primera ronda de un torneo que hemos realizado entre aproximadamente unos 16 youtubers. El rival contra el que me tocó se llama Chapa Dibuja, tal vez algunos de ustedes ya lo conocerán porque hace muy buenos dibujos en su canal. Así que bueno, la manera en que se va a decidir quién va a ser el ganador va a ser mediante votos de unos jueces, los cuales ya los tenemos por ahí escogidos. Así que bueno, les voy a dejar los links de los canales de todos los participantes en la descripción de este video. Al igual que a mí les voy a dejar obviamente el link del canal de mi oponente contra el que estoy, que como ya les dije se llama Chapa Dibuja. Así que bueno, si quieren saber cómo es el dibujo contra el que me estoy enfrentando, pues pueden ir a su canal para checarlo. Y para que también le dejen un like y comentario porque se lo merece. Este torneo es más que por diversión, no hay un premio fijo para el ganador, solamente es para que podamos nosotros, este grupito de youtubers, como avanzar un poco más, crecer. Mejor dicho, es la palabra correcta, para que podamos crecer juntos, ayudándonos. Y bueno, como ya les dije, es por diversión. Aquí obviamente nadie se va a enojar, aquí no se trata de ir a ofender al rival de tu youtuber favorito o algo por el estilo. No, eso no es lo que se está buscando aquí. Así que bueno, solamente les quiero dejar eso claro para que no piensen que estamos como en contra entre nosotros los youtubers. No, solamente es por diversión, como ya les dije muchas veces. Así que bueno, comencemos con el video. Vamos a comenzar nuestro dibujo realizando los ojos y las cejas de Goku en Super Saiyan 3. Dibujaremos la nariz y el contorno de la parte derecha de su rostro. Su boca la dibujaremos con un aspecto para que parezca que Goku está batallando contra el enemigo con el que está peleando. Para esto dibujaremos sus dientes de la manera en que están viendo en pantalla. Bocetearemos el resto del contorno de su rostro y también le vamos a agregar su oreja izquierda. Realizaremos la división de la frente y el cabello. Su mechón principal se lo dibujaremos cayendo sobre su lado derecho de la cara. Pasaremos a dibujar su cuello. Como podrán estar viendo el cuello de la camisa, la estoy dibujando dañada para darle un toque algo épico. Voy a bocetear sus dos pechos para guiarme a la hora de realizar el resto de la camisa. Bocetearé muy poquito su brazo derecho y dibujaré la parte superior del lado derecho de su camisa. Nuevamente bocetearé su brazo izquierdo. Aquí hice la mano muy pequeña pero la voy a modificar muy pronto así que no se preocupen por eso. Dibujaré el resto de la parte inferior de su camisa y ahora sí borraré el boceto y dibujaré su mano izquierda junto con su muñequera y parte del brazo. Con este dibujo recordé que me hace falta mucha práctica haciendo manos. Así que yo creo que me voy a tener que tomar un tiempo extra por ahí para practicar más esto. Dibujaremos lo restante de su chaleco anaranjado por encima de donde va a estar su cinta. Como ya estarán viendo esto ya no parece un chaleco. Si recuerdan cuando Goku estuvo así, pues van a saber que es cuando está peleando contra Freezer que trae el chaleco todo roto y nomás se le ve la camisa azul así por un momento. Aunque después también se le destruye su camisa o se le rompe mejor dicho. Bocetaré levemente su cinta y pasaremos a dibujar su brazo derecho. De hecho en este paso duré muchísimo porque no decidía cómo hacerlo. De hecho ahora mismo van a estar viendo todos los cambios que le hice. Pero bueno, al final decidí que este se miraba mejor. Con su otra muñequera y mano lista pasaremos a dibujar su pantalón. Nuevamente batallé mucho para decidir cómo dejárselo al final. Porque no sé por qué los pantalones y las manos son lo que a mí no se me da para nada. Pero bueno, como estarán viendo le dejé el pantalón un poco roto en las zonas de las rodillas. Finalmente pasaremos a dibujar su pelo en Super Saiyan 3. Y como es de costumbre aprovecharé a mandar saludos mientras hago esto. Saludos para Len Art, Francisco Rosario, Dibujandos, Dibujemos Arte, Cristian Rancés, Miguel Ángel Guillén, Lea Cabestri, Dibujos y Algo Más, José Vaxin, Ale Art, Octavio Juárez y Adewolfstein24. Remarcaré el dibujo con una pluma de tamaño 001. Antes de remarcar su pantalón decidí borrarlo y dibujarlo nuevamente. Así que para que vean que tanto batallé con este pantalón. Los colores que usé en su piel los estarán viendo en pantalla en este momento. Estos no son los mismos que usé en el dibujo de Bardock. Porque al final del dibujo de Bardock, ¿Quién es Bardock? Este, al final del dibujo de Bardock como que no me convencieron muy bien los colores de la piel que le puse. Mientras continúo coloreando mandaré más saludos. Saludos para Arte y Más Y también esta persona me pidió que le mandara saludos para todo México. Así que saludos para todos los dibujantes mexicanos. Oscar Hernández Dremox Cés Y Oscar Carreño Su iris lo voy a estar pintando de color azul. Aunque aquí como estarán viendo le metí pluma, le metí un montón de cochinero que... Este, creo que debí de prepararme bien antes de pintar el iris. Este, pero bueno, si ustedes quieren hacer este dibujo, asegúrense de ustedes ya tener un color que ustedes hayan probado en una hoja aparte que sea adecuado para los ojos. Para su camisa usaré estos tres tipos de color azul. Están en orden del más claro al más fuerte de acuerdo a los tonos. Aplicaré el mismo proceso en sus muñequeras. Para su pantalón usaré estos tonos de colores que tienen en pantalla. Les recuerdo que hago esto en caso de que tengan también ustedes prismacolor o si tienen otro tipo de marca de colores, pues también les sirve porque así pueden ver qué tipo de tonalidad son los colores que estoy usando. Pintaré también la parte del chaleco que tiene roto. No me hace falta decir, pero su cinta la estaré pintando con los mismos colores que he usado en su camisa. Ahora sí pasaré a colorear su pelo. En este paso usé los mismos colores que usé en el pelo de bardo que hice recientemente, pero de igual manera los estarán viendo en pantalla. Vamos a continuar mandando saludos. Saludos para Miguel Ángel Guzmán No sé si dije mal tu nombre amigo, pero una disculpa si es que lo hice. Nelson Blanco Joel Iván Laramata Y para Alejandro Gallardo Agregaremos raspones con pluma negra y otros con pluma roja. El último paso que nos queda por hacer es agregarle Laura. Para esto usaremos un color de madera amarillo para hacerle todo el contorno a su ki. Después de esto pintaremos el interior con un pastel amarillo. Trataré de que vaya perdiendo color conforme vayamos acercándonos más al personaje. Y ahora sí amigos, nuestro dibujo ha sido terminado. No le agregué muchas cosas como al de Bardock. Porque para este dibujo se parece que me quedé como sin tiempo porque lo dejé al último. Y bueno, la fecha creo que era para el 25. Actualmente estamos a 27 si no me equivoco. Pero bueno, espero que de igual manera les guste este dibujo. Aunque yo sé que el de Bardock estuvo mejor. Bueno, en mi opinión creo, no sé si ustedes piensan lo mismo. Pero bueno, aquí no estamos debatiendo cuál dibujo es mejor. Aquí solamente estamos para pasar un buen rato y tratar de ir mejorando juntos a la hora de hacer dibujos. Les doy las gracias a todos ustedes por el apoyo que me dieron en el video de Bardock. Fue increíble. Actualmente tiene aproximadamente unos 150 likes y como 80 comentarios. Los cuales me llenan mucha felicidad saber que tengo tanto apoyo de ustedes amigos. Significa muchísimo para mí. Les agradezco a todos ustedes por sus comentarios. Aunque solamente digan cosas simples. Para mí significa muchísimo. No tienen ni idea de cuánto significa que me dejen un comentario y un like. Muchas gracias por eso. Y bueno, si te ha gustado este video te agradecería muchísimo si dejaras tu like y tu comentario. Que para mí me ayudaría muchísimo para seguir motivado. Como ya saben ustedes, les agradezco el apoyo que me dan. Estoy muy agradecido con ustedes amigos. Y bueno, como ya les dije, el link del video de mi rival que se llama Chapa Dibuja se los dejaré en la descripción. Para que vayan y lo vean. Si quieren saber cómo le quedó el Goku que él hizo para competir contra mi Goku. Y bueno, ya les dije que esto no se trata para ver quién es mejor. Solamente es un torneo de diversión. Así que les agradecería muchísimo también si van y le dan like a su video y un comentario. Porque se lo merece tanto como dibujante y persona. Porque es una persona muy amable. Estuve hablando con él estos últimos días y la verdad que sí es una persona muy humilde también. Y me gusta muchísimo la manera de ser de esta persona. Y creo que se merece más suscriptor. Así que si quieres ir a su canal y suscribirte. Te los agradeciaremos muchísimo tanto de mi parte como de su parte de él. Pero bueno, ya estoy hablando muchísimo. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!